Bueno, indudablemente el mejor regalo que pudo haber tenido, ya no digo en Navidad, creo que en toda su vida. Sí, sin ninguna duda, estamos hablando de Chicha Mariani, abuela de Plaza de Mayo, fue fundadora de esa institución. Logró, después de 39 años de búsqueda, reencontrarse con su nieta Clara Nahi. Una buena noticia para ella y para todos nosotros también. Vemos a ver cómo verá qué pasaba. El mundo de repente se puso derecho, de repente uno dejó de sufrir por lo que ve por acá, por allá, y lo que recibe y lo que lee. Y hoy me siento una mujer sumamente feliz por haber encontrado y tenido aquí a mi lado a mi nieta, Clara Nahi, parece mentira decir que tenerla aquí a mi lado. Y por toda la recepción de ustedes y el cariño demostrado por todo el público y toda la gente que llaman sin cesar, vienen, la verdad me tiene muy emocionada. Y estoy tratando de sentirme fuerte, de hacerme fuerte, de creer que estoy muy bien, que lo voy a soportar. Porque no es fácil recibir semejante regalo de arriba, ¿no? De arriba no, la lucha que hiciste. La lucha. La lucha. Regalo no hay, la lucha, tucha. No, no, yo creo que hay un regalo. Creo que también hay un regalo porque tengo 92 años. Pude mantenerme en pie, sana, lucida, hasta ahora. Mañana no sé, no importa ya. Pero por lo menos tuve, para mí ha sido una gran suerte, un gran beneficio que se me ha otorgado, no sé desde dónde, de la Vía Láctea. No. De no ser... Acá, del amor y de la búsqueda de... Pero la compañía de todos, el cariño, el cariño manifestado por todos, por todo el mundo también, ¿no? Yo me alegro de que ustedes se alegren. Y les agradezco muchísimo el apoyo que me mantuvo en pie. Gracias. Es el día de Nochebuena, chicha. Cierto que es Nochebuena, es Nochebuena. Muy buena noche. Nochebuena.